Sabroso Levantando un pañuelo Te la voy a improvisar Vos te podéis inspirar Lanzando tu verso al vuelo Alegre, dicha, arachero Genuino y tradicional Ay, y el que le escucha La canta Y el que la canta La cosa La cosa Es a la negra, bocosa Original Eso Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toma Claro que sí Y el que le escucha La canta Y el que la canta La cosa La cosa Es a la negra, bocosa Original Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toca Claro que sí Venga Lexi Ponmele sabor El tambor toca la jiqui En Manuel ya el piano enciende Porque cantando se aprende La gaita así que se explica Ay, Luis Abreu Ay, te la dejo Para que sigáis gozando Mira como van bailando Los carajitos y viejos Ay, y el que le escucha La canta Y el que la canta La cosa Es a la negra, bocosa Original Con swing Para que sigáis gozando Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toca Para cantar, gozar y bailar Para cantar, gozar y bailar Te la voy a improvisar Y si quieres probar Agarra tu pañuelo No dejes que caiga el suelo Te la voy a improvisar Para cantar, gozar y bailar Ay, no dejes que caiga el suelo Si quieres probar Agarra tu pañuelo Y así lo cantó papá Y así lo cantó el abuelo Escribe en un papelito El nombre de los presentes Que la pelota encaliente Seguro le hará un versito A las viejas, los viejitos A los chamos y las chamas Y a la grey venezolana Y hasta el mismo Dios bendito Ay, y el que la escucha la canta La canta Y el que la canta La cosa Es a la negra, bocosa Original Sabroso Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toca Y el que la escucha la canta Y el que la canta La cosa Es caranera, bocosa Original Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toca Vamos, vamos Julián Póndele sabor Si sabe cantar Lo invito Solo tome usted el pañuelo Y rueguele a Dios del cielo Que le quede bien bonito Suena el furro La charrasca Cuatro maraca y tambora Señores, pues desde ahora La pelota es quien destaca Ay, y el que la escucha la canta Y el que la canta La cosa Es caranera, bocosa Original Eso Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toca Y el que la escucha la canta Y el que la canta La cosa Goza Es caranera, bocosa Original Venga usted, salga a bailar Que la pelota la toca Para cantar, gozar y bailar Te la voy a improvisar Y si quieres probar Agarra tu el pañuelo No dejes que caiga al suelo Ay, te la voy a improvisar Para cantar, gozar y bailar Y no dejes, no dejes que caiga al suelo Y si quieres probar Agarra tu el pañuelo Y así lo cantó papá Y así lo cantó el abuelo Y así lo cantó papá Escucha el amor de madre Y así lo cantó el abuelo